Es el arma, el perú Aprovecha lo que tienes y dale pa'lante Hice esta canción pa' que te levantes Lucha por las cosas más importantes Cuida tu camino de los farsantes Aprovecha lo que tienes y dale pa'lante Hice esta canción pa' que te levantes Lucha por las cosas más importantes Cuida tu camino de los farsantes Deja que critiquen que a ellos les molesta Ignóralos, la vida es una fiesta Es más gente que te quiere que la que te detesta Tu ser carnal, no te sientas mal Las burlas no las tomes personal Si vienen de amigos, pero tampoco te alejes de los enemigos Cuenta conmigo carnalito, las cosas buenas te dan Cada ratito y no te agüites por una morra Al contrario ya tendrás feria Pa' comprar mil gorras, esfuérzate cada día Estudia esta noche, sé alguien en la vida Y compra ese gran coche Deja con la boca cerrada a los que no creen en ti Algún día por escuchar esto te acordarás de mí Por lo menos intenté darte un consejo Es un mito que en la manada mandan los viejos Aprovechan lo que tienes y dale pa'lante Hice esta canción pa' que te levantes Lucha por las cosas más importantes Cuida tu camino de los farsantes Aprovechan lo que tienes y dale pa'lante Hice esta canción pa' que te levantes Lucha por las cosas más importantes Cuida tu camino de los farsantes Oye princesa, deja a un lado la tristeza Levanta la cabeza y sonríe Ponte de pie que así te ves más bonita No llores por un güey que ni siquiera necesitas Ahorita tienes que tener prioridad De una carrera en la universidad Que nadie arruine tus sueños Tú tienes valores que nos enseñan de pequeños Y por qué no tener una casa con family Tú ve por los tuyos que nadie irá por ti Muévete tú, la meta estará ahí Ten por seguro que los envidiosos no dan ray De una verdadera guerrera Puede ser mamalucha y al mismo tiempo Lorena Herrera Moreno güera, vale es lo mismo Aprende a respetar, deja a un lado el cinismo Que de algo sirvan las clases de ética y civismo Hoy desperté Y lo primero en que pensé Fueron las personas que escuchan mi música Las personas que me rodean Gracias a esas personas Es que nos gusta el movimiento Nos dan motivos para seguir Gracias Gracias